Así que usted es cándido. Pero nada más de nombre, nada más de nombre. ¿Sabe? Silvina me ha estado hablando toda la mañana de usted. ¡Silvina! Sí, Silvina. ¿O no se llama Silvina? Te llamas Silvina. Acabo de llegar al edificio y es Silvina. Pero es Silvina de Pérez. Yo soy Pérez. Ella es Silvina de Pérez. La señora Silvina de Pérez. Bueno, tal vez tú podrías hacer que ese muchacho inconsciente se vuelva inconsciente, se vuelva consciente y que tome conciencia. ¿Cómo dijo? Entonces tú podrías hacerlo consciente. ¿Qué? ¡Conscientízalo! ¿Me entendió? Que lo haga consciente al inconsciente. Un momento, un momento. Esto me lo va a explicar a mí personalmente. Que ese muchacho es un inconsciente. Entonces tiene que tomar conciencia. Sí. ¡Conscientízalo! ¿Ya le entendió? Digo, perdonando la redundancia. Claro, padre, claro. Pues sí, ¿verdad? Pues no. Y se me callan. No me gusta que me contesten. No se ría. Si me lo piques, porque ahí sí me pongo yo los lentes y qué. Así me los tomo, mire, de piquete. ¿Oíste lo que me dijo tu padre? Que me baña con agua helada. Esto no lo soporto, fíjate. No lo soporto. No te pones de mí. No te pones de mí. Encima es duele. Yo me baño con agua calientita. No es nada. Cálmese, no me jale. Es que yo quiero decirle que fue muy emotivo su ojo meneado. ¿Cuál ojo meneado? Homenajeado. ¿Pero me dijo mi ojo meneado? ¿Quién vio que me meneó el ojo? No inviste con los celos de Silvina, ¿eh? Si usted hubiera tenido maestro, como yo tuve la oportunidad de tener maestro, estaría agradecido de los maestros. El homenaje de hoy, el Día del Maestro, no es solamente para mí que imparto clases en un colegio de niñas. Es para todos los maestros de la República Mexicana. Pues no entiendo nada, oye. ¿Qué pasó? ¿Se puede saber qué hacen aquí chismeando estos ojos? ¡No quiero leche! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Te queda aquí, al universo notorio, porque se abre el purgatorio, un punto de penitencia. Perdón, dije purgatorio, porque se abre al purgatorio un punto de penitencia. Pues me abre el purgatorio un punto de penitencia.